¿Cuál es la margen de mejora que tiene el equipo? Tal vez vos me podrías ampliar un poquito en qué puede mejorar el Real Steel League para estos dos partidos. Bueno, pues en realidad muchos nos conocemos, muchos no nos conocemos. Creo que la química es muy importante. Vamos agarrando química a medida de qué van pasando los juegos, qué van pasando las prácticas. Es el primer juego que tenemos juntos todos, todos. Maguire tuvo... Maguire llegó un poco tarde, como acaba de decir David. Y yo creo que nada, es cuestión de la comunicación y la defensa especialmente. Los lados de ayuda, hablarnos, ayudarnos. Y nada, y de hacer esto en conjunto y poder jugar en equipo y en familia, que en realidad es lo que nos va a dar el resultado. ¿Qué has visto de Fuerza Regia o lo poco que has visto de ellos? Pues en realidad no te miento, no he visto mucho de ellos. Sé que es un grupo de jóvenes, sé que es un grupo con mucha hambre, sé que es un grupo, verdad, que les falta la experiencia en muchas ocasiones, pero de igual forma juegan, son talentosos y vienen a darlo todo por el todo cuando vengan aquí a visitarnos en el polideportivo. Yarete, un mensaje a la afición de Real Estelí Barón Sexto que está sintonizando esta transmisión, tu entrevista, a través de la página oficial del equipo. Ah, primero que nada, ustedes saben que son la mejor afición aquí, deberían de venir a apoyarnos. Y nada, ustedes son el sexto hombre, sin ustedes esto nada fuera posible y esperemos verlos aquí el 26, 27, 28 de noviembre, apoyándonos aquí en el polideportivo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.